Este miércoles, la Secretaría de Salud confirmó la primera muerte a causa del nuevo coronavirus COVID-19 en el país, la cual fue registrada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Mediante su red social, detalló que la persona inició con síntomas el pasado 9 de marzo y padecía diabetes. El secretario de Salud, Jorge Alcosder Varela, expresó sus condolencias a sus familiares. De acuerdo con declaraciones de su esposa, el hombre tenía 41 años de edad y era originario del Estado de México. Además, no tenía antecedentes de haber viajado al extranjero. Entrevistados a las afueras del INER, señalaron que el varón podría haberse contagiado en un concierto llevado a cabo en el Palacio de los Deportes el pasado 3 de marzo. El deceso, ocurrido este día entre las 15 y 16 horas, fue provocado por una falla multiorgánica.